Hola, buenas tardes. Mi nombre es Analeida Evangelista Hernández. Soy la directora del plantel Netza Hualcoyos, ubicado en la copelera de San Juan Ojo-Tepet. Nosotros somos una institución de educación indígena y como tal preservamos y respetamos lo que son tradiciones, costumbres, bailes, incluyendo también la lengua, que en este caso, en esta localidad, es la lengua náhuatl. La verdad es que a nosotros nos da mucho gusto que la danza se haya presentado acá. Les abrimos las puertas con todo el corazón y es parte de nuestros planes y programas, que nuestros pequeños entiendan la diversidad cultural y el patrimonio nacional que parte precisamente de su comunidad, que parte de sus papás, de sus abuelos y que nosotros lo que buscamos es que se continúe y que siga de generación en generación y no se pierda con el defenso del futuro de los que ahora nos encontramos acá. Entonces, gracias y son bienvenidos en una próxima. Las puertas de la escuela están abiertas. Gracias.